Cristian Nodal está en el centro de la polémica debido a su declaración al programa Hoy Día, donde luego de que le preguntaran cuál era su mejor recuerdo, él respondió que había sido cuando supo que su hermana estaba embarazada. Yo creo que el recuerdo más precioso de mi hermana, cuando me dijo que iba a ser mamá. Se me movieron tantos sentimientos en mi corazón que... El programa de televisión revivió una entrevista en la que el cantante declaró que el recuerdo más bello de su vida es cuando se enteró que sería tío y describió ese momento como emotivo, destacando que ver a su hermana desde una nueva perspectiva fue un instante que llevará consigo hasta la muerte. Sin embargo, usuarios de redes sociales lo criticaron por no mencionar el nacimiento de su hija Inti, fruto de su relación con Kazu e incluso algunos lo llamaron mal padre, recordando que recientemente intentó reducir la manutención que la Argentina le pedía para su hija. Entre los comentarios en redes se leía ¿Cómo no se le movieron los sentimientos por su hija? El sentimiento más grande de un ser humano es ser padre y ¿Debería ser cuando nació tu única hija? Aunque el fragmento de la entrevista formaba parte de una dinámica y no se sabe si Noda le habló de su hija, en otro momento desató las críticas de los internautas cuestionando su paternidad. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.